La revista dialogó con el profesor Juan Antonio Pereira, quien fue el maestro de ceremonia en el acto central del pasado 12 de octubre en la ciudad de Tranqueras. A continuación compartimos sus palabras. Bueno, estamos en Tranqueras con una persona que ha luchado mucho por llegar hasta donde hoy llegó, profesor de portugués, pero yo quería que usted brevemente le dijera a la audiencia de la revista cómo fue esa idea de estudiar, porque a veces de repente uno piensa, estudiamos de jóvenes, pero bueno, usted tomó una carrera muy en serio después de adulto, y hoy los méritos son estos, estar trabajando en lo que a usted le gusta, ¿verdad, Wendy? Buenos días. Sí, sí, circunstancias de la vida hicieron con que muy joven hubiera tenido que abdicar de la posibilidad de estudiar, debía emigrar durante algunos años, y al regreso, bueno, las necesidades de parar la olla, como se suele decir habitualmente, impedían iniciar una carrera docente, hasta que finalmente... ¿Eso siempre le gustó? Sí, sin duda que sí. Hasta que finalmente, en diálogo con mi esposa, con mi hija, me dieron el empujoncito que faltaba, sabíamos que íbamos a tener que abdicar de algunas cosas. Porque hay que estudiar, no hay vuelta, ¿no? Hay que dedicarse realmente, y eso supone distraer horas de la familia, distraer horas del propio trabajo, y bueno, y estudiar en horas de la madrugada, y trabajar también, a veces, madrugada adentro, para poder cumplir con todo. Y bueno, tengo la satisfacción de decir que logré culminar la carrera docente en los cuatro años en que estaba prevista. ¿Por qué esta carrera como profesor deportista? ¿Y no otra? Sucede que, también por circunstancias de la vida, yo lo único que tenía en Uruguay era educación primaria. El resto de mi formación, liceo, bachillerato y algún año de facultad lo había hecho en Brasil. Y siempre tuve la facilidad, por así decirlo, para la lengua portuguesa. Por otro lado, la docencia es algo que siempre me apasionó. Entonces, era unir lo útil a lo agradable, y hoy estoy disfrutando muchísimo esta nueva experiencia. Sigo con lo mío, por supuesto, para los que me conocen, saben que soy trabajador gráfico, soy serigrafista, sigo teniendo mi empresa, pero la docencia es algo... Sigue como DIL Departamental también. Sí, también, por supuesto. Pero la docencia, digamos, es lo que más me... Más lo atrapa. Más me apasiona, y bueno, yo estoy disfrutando una jornada aquí en Tranqueras que me llenó de orgullo y satisfacción realmente. Maestro de ceremonia, no es poca cosa, hay que armar muchas veces, hay que ver a ver qué es lo que se va a decir de la forma que le llegue a todo, ¿no? En realidad la directora de la escuela número 3 me designó voluntario, como yo le decía. No esperó una respuesta, pero tampoco, por supuesto, me iba a negar a un honor tan importante como fue este. Me sentí muy cómodo, muy respaldado, saludando a muchos conocidos de la capital departamental y de esta ciudad a la que estoy aprendiendo a querer muchísimo. ¿Dónde está dictando clases? En la escuela número 3. Así que si algún papá o mamá de la escuela de Tranqueras está viendo este programa, seguramente algún familiar debe ser alumno mío. Es difícil que no lo sea, cercano o no cercano, porque en definitiva todos transitamos. En esta vida somos pocos y nos conocemos. Exactamente, es así. ¿Cómo lo sintió este acto aquí en la ciudad de Tranqueras? Muy emotivo, estaba hablando con algunas personas apenas culminado, incluso una persona me llegó a decir que le agrimió con todo lo que esto significó. Es una muy buena idea esta de descentralizar y de llevar a las fuerzas vivas del departamento, a todas las autoridades, el gobierno departamental, incluso al interior para celebrar estas fechas. Es importante para los municipios del interior sentir... La cercanía de la gente a la capital. Exactamente, y sentir que son parte de este departamento que tanto queremos. Y también los chicos, las chicas, los adolescentes, los mayores, hacen parte muy importante y me imagino que se sienten todos muy orgullosos de ser copartícipes de todo esto. Y demostrar su trabajo sobre todo a la gran prensa del departamento. Veíamos a la niña Ana Paula hace algunos instantes de atrás. Ella no leía, nosotros le veníamos, ella no leía, se aprendió de memoria. No, trajo por las dudas el papelito, pero en ningún momento leyó y acompañó perfectamente las palabras de la directora y de la subdirectora de la Escuela 3. Estuvo muy coordinado. Sí, sabía perfectamente en qué momento tenía que intervenir y con qué parte de su alocución tenía que intervenir. Y bueno, y ahora en el desfile también se podrán apreciar cosas muy interesantes de todos los centros educativos que están ahí para que, sobre todo la prensa de todo el departamento, capte y pueda llevárselo a toda la ciudadanía riverense. En definitiva, la revista que va al mundo por internet también da la posibilidad a mucha gente que de repente ama su tranquera, su ribera natal y pueda verlo. Ciertamente que sí, esta revolución en la era de las comunicaciones está haciendo que nos sorprendamos muy a menudo con llamadas telefónicas o mensajes de texto, whatsapp, de gente que uno hasta les había perdido el rastro y que andan por ahí perdidos por el mundo y que siguen las cosas de su tierra y que cada tanto se comunican diciendo te vi, vi tal cosa, qué interesante, la verdad estamos viviendo. Dicen que la tecnología de repente tiene sus cosas malas, pero si uno sabe captar lo bueno, vaya si tiene montones de cosas buenas y una es esa, el atraer y unir mucha gente que de repente nos veíamos por años, ¿no? Usted dijo una verdad, todo depende justamente del uso que se le dé. Yo recuerdo, por ejemplo, la muy célebre frase, la anécdota de Sopo, aquel esclavo que consultado por su dueño, su dueño le había pedido que hiciera un banquete utilizando lo que él consideraba como mejor cosa del mundo y él hizo una comida a base de lengua diciendo que a través de la lengua se transmitía conocimiento, se establecían lazos de hermandad entre los pueblos. Sin embargo, poco tiempo después, el mismo dueño de Sopo le pedía que demostrara su conocimiento haciendo un banquete que tuviera como elemento principal del plato lo que él consideraba lo mejor, lo peor del mundo y volvió a hacer un plato a base de lengua. Y bueno, todo debía ser porque de acuerdo al uso que le diera a la lengua sería lo bueno o malo. A través de la lengua también se cometen injurias, se profieren mentiras. Y sé que a veces más vale callar que decir cosas que no se ven. Es verdad, o sea que todo depende del uso que le demos. La revista lo felicita por todo este empuje que le ha dado a su vida, a su familia. En este acto también nos gustó mucho. Bueno y esperemos que continúe profesional y personalmente con mucho éxito. Le agradezco mucho. Saludos a Pimienta.